Herradura fue elegida para hacer el lanzamiento del ProSol y realmente yo creo que la gente entendió esto y entonces se está acercando, está participando, vamos a tener un buen marco de gente que va a ser beneficiada con este programa maravilloso que hace nuestro instituto justamente para los adultos mayores. La verdad que nosotros en Formosa tenemos varios programas que realmente hacen que estemos en contacto permanente con la gente. Como por nuestra gente todo, el ProSol, el tema de los deportes que se viene trabajando hace mucho tiempo y muy bien y esto hace justamente que tengamos los encuentros permanentes con nuestros adultos mayores. Hoy nos toca estar acá en el lanzamiento, en esta localidad de este programa tan lindo, tan integral que toca todos los aspectos del ser humano, del adulto mayor como es el ProSol, que atiende todas sus necesidades. A los adultos mayores que por ahí son un poquito diferentes del resto de los grupos de edad del resto de la población. Con ellos tenemos que tener una atención especial, bueno, eso es lo que se está haciendo hoy acá.